La Asociación Andrés Laguna durante muchos años ha hecho repetidamente encuentros y jornadas de municipio y salud. Y siempre lo hemos hecho como clásicamente se debe hacer. Alguien que sabe viene a contar a alguien que no sabe. Pero esta vez hemos decidido hacerlo al contrario. Y hemos decidido que primaba más la cercanía que la sabiduría. Y por eso hemos desarrollado un sistema de acercamiento de actividad sanitaria que incluya a los jóvenes, muy jóvenes, y que les haga pensar en la salud colectiva. No en la salud individual, la diabetes, el colesterol, no. En cómo mejorar todos estos determinantes de salud importantes en la vida. Por eso la intervención que vamos a hacer va a ser acercarnos a los centros educativos a hablar con los chavales de secundaria, de segundo y de tercero, aproximadamente de 14 a 16, 17 años, si repite alguno, y contarles la diferencia que hay entre salud individual y salud pública. Nuestro objetivo son aproximadamente 4.000 jóvenes los que están cursando en este momento los estudios de segundo y tercero de secundaria. Y su forma de participar es, una vez que nosotros les hemos alertado, contado, qué es la salud comunitaria, la salud pública, pues ellos mirarán en su alrededor, en su entorno, y nos podrán decir qué se puede mejorar con su visión, que no solamente tiene que ser la visión del joven, porque también le pueden preguntar a su abuelo y decirle, tú qué mejorarías aquí, y a lo mejor el abuelo dice, bueno, pues no me gusta cómo está puesto el gimnasio que han puesto en el parque municipal. Lo que sea. La idea es salud colectiva en la cercanía, salud colectiva en el entorno. Bien.